Los ediles Antonio Barragán, Agustín Vargas y Patricia Recio mantuvieron un encuentro con el sector pesquero local en el que estos explicaron los problemas que se encuentran en su día a día y los ediles les mostraron sus propuestas y proyectos. Antonio Barragán, al que acompañaban los también concejales Agustín Vargas y Patricia Recio, recibió en su despacho de la tenencia de Alcaldía de Sabenillas a los patronos de las embarcaciones de pesca del municipio. La reunión que fue solicitada por el propio colectivo de patronos y trabajadores de la mar tenía por objetivo trasladar al primer teniente de alcalde el resultado de las reuniones mantenidas por este colectivo. El encuentro, que se desarrolló en un clima de lo más ameno y cordial, sirvió para que este importante grupo de trabajadores locales pusieran encima de la mesa su problemática a los responsables municipales con el fin de obtener respuestas de cara a su futuro. Barragán aseguró al finalizar la reunión que es muy satisfactorio que un colectivo tan importante como los pescadores muestra interés por conocer la posición de su grupo, algo que se agradece y por su parte se les ha trasladado sus propuestas y proyectos.